Buenos días a todos, autoridades, alcaldesa, subdelegado, miembros de la comunidad, querido Pocholo. La verdad es que tenía unas palabras para leerles a ustedes hoy, pero voy a prescindir de ellas porque creo que no hay nada que yo les pueda decir lo suficientemente importante para retrasar la visita a la exposición, que es el tema fundamental que tenemos aquí hoy. Sí que quiero transmitirles tres mensajes. En primer lugar, como todos ustedes saben, venimos de una época muy difícil en la que se nos ha puesto a prueba y en la que nos ha obligado a prescindir de la cultura en vivo. Y entre todos estamos consiguiendo recuperar la cultura en vivo, recuperar las exposiciones y buena prueba de ello es el esfuerzo combinado de todos los que estamos aquí. La exposición que ustedes van a visitar se puede visitar porque mucha gente, muchas instituciones hemos trabajado juntos para que hoy esté aquí y quiero agradecer a todos el trabajo para que de nuevo podamos tener la cultura accesible para todos. Cuando se nos propuso esta exposición en Caleruega, nosotros no tuvimos ninguna duda porque encaja perfectamente en lo que estamos defendiendo, que la alta cultura, la cultura de calidad ha de llegar a todos los rincones de Castilla y León y que debemos descentralizar la alta cultura y llevarla también a los pequeños núcleos rurales. Y esa es la principal razón por la que no tuvimos ninguna duda en apoyar esta exposición. Y por último, no quiero acabar sin hacer una mención a las personas que cuidan el patrimonio. Como saben ustedes, nuestra comunidad autónoma tiene un patrimonio enorme y la mejor forma de conservar el patrimonio es mantenerlo en uso. Y en este magnífico espacio en el que estamos hoy, muchas instituciones hemos colaborado en su mantenimiento, pero el papel fundamental lo tienen las madres y padres que todos los días lo habitan y lo cuidan. Y por ello, ya para finalizar, quiero pedirles a todos ustedes un aplauso tanto para los padres que están aquí como para las madres que nos están viendo desde el primer piso por el trabajo que hacen todos los días en cuidar nuestro patrimonio. Muchas gracias. Aplausos